Buenos días bienvenido a mi canal educativo desde hace 25 años trabajo con distintas tecnologías en el rejuvenecimiento facial y una de las más maravillosas es el láser de dióxido de carbono hoy en día la tecnología ha llegado a un alcance increíble que es el fraccionamiento de los disparos los pacientes se puedan recuperar muy rápidamente y entonces nos visitan pacientes como como este paciente que ha visitado muchos centros y que realmente nadie le puede ofrecer una solución a este problema así que este paciente que tendría que resignarse a quedarse con estas arrugas cuadriculadas que producen realmente un foto envejecimiento muy severo entonces proponemos hacer un láser de dióxido de carbono el láser de dióxido de carbono actúa de esa manera estimula el colágeno favorece en la actividad que nosotros ya envejecemos a través de un proceso de pérdida de agua tisular nuestro colágeno envejece entonces en vez de querer sacar pedazos de piel nosotros tenemos que pensar en rejuvenecer esa piel envejecida entonces de esa manera acabemos con un trabajo en un párpado y van a ver que inmediatamente que pasa el láser se produce una contracción de la piel y van a ir viendo como se contrae todo ese tejido ven como trapo y acaban a ver como las pestañas prácticamente suben ante el impacto del láser como se va elevando todo porque el láser produce una retracción entonces a través de un buen uso de la tecnología le podemos dar esperanza a estos pacientes que no la tenían porque visitaron muchos centros y nadie le ofrecía una solución entonces la frente es todo un cuadriculado de arrugas la nariz tiene un envejecimiento muy importante podemos ver la porosidad y el envejecimiento de la nariz como envejecen los pómulos podemos ver todo este cuadriculado y este es el paciente ocho semanas después le levantamos el cuello pero fundamentalmente el rejuvenecimiento fue de la piel un rejuvenecimiento integral de la piel con láser de dióxido de carbono entonces podemos ver más de cerca miren que qué belleza la piel de la nariz cuando acá está todo poseado, irregular el cuadriculado de la frente el cuadriculado de esta región ¿cómo mejoró? con un proceso de rejuvenecimiento de la piel acá podemos ver pedacito de nariz estas arrugas de acá desaparecieron toda la nariz, miren acá cómo está y acá lo que mejoró y todo esto cómo mejoró otras pacientes que también han pasado por otros centros si lo único que le ofrecen es un lifting y yo creo que si envejecemos con distintos factores los tejidos se nos caen hay que levantarlos pero si toda la piel está envejecida hay que rejuvenecerla entonces si hacemos un rejuvenecimiento solo levantando el tejido y nos olvidamos de todas las arrugas creo que vamos a tener un rejuvenecimiento muy pobre entonces de esta manera combinamos procedimientos como levantar los tejidos y rejuvenecer la piel con láser o esta paciente muchos pacientes que vienen dicen no, yo no quiero hacerme láser porque ya me hice muchos me vi la piel enrojecida y no vi cambio esta es una paciente que vino con esa temática y me dice doctor quiero que me haga esos láseres muy fuertes que usted hace sé que queda rojo un tiempo hasta sé que me puedo manchar pero usted después me desmancha pero yo quiero una sola sesión y quiero verme bien entonces acá podemos ver que toda la cara de la misma paciente todos los labios envejecidos y acá podemos ver inmediatamente realizado el láser como pudimos rejuvenecer toda la piel si a esta paciente va le propusieron sacarle una tirita de piel hacer una cirugía de párpados convencionales no tiene sentido porque si yo sacando una fina tirita de piel no voy a rejuvenecer toda esta unidad en alto momento es por eso que yo hago un rejuvenecimiento de los párpados sin sacar piel tensando y rejuveneciendo la piel de los párpados con tecnología LAS y de esa manera al paciente no le quedan cicatrices tiene un resultado natural pero sobre todo un resultado global acá vemos las arrugas que tenían los labios entonces hacíamos un láser o un láser muy fuerte se le saca sangre se coloca mucho plasma rico también me dice no, el láser no me dio resultado en otro centro también me coloco plasma rico tampoco me dio todo nada resultado bueno, en definitiva y bueno le quiero rellenar los labios no los resultados que veo son terribles hay que convencer de que el láser efectivo que el plasma rico bien utilizado acá ayuda a rejuvenecer y a recuperar y que si uno hace solo láser en este paciente el resultado también es mediocre porque esta paciente perdió perdió totalmente la forma del labio los pilares perdió el arco de cupido entonces el láser va a rejuvenecer la piel pero también hay que darle forma con acido hialurónico y lo que usted ve que no está bien y que ve todos esos labios deformados es porque usaron siliconas usaron productos que no se deberían colocar y no se usó el producto adecuado el ácido hialurónico dura 14 meses en los 14 meses se va si usted ve una amiga o alguien que le dijeron que le colocaron ácido hialurónico y hace 3 años que está eso no es ácido hialurónico es otra cosa entonces el ácido hialurónico también en este proceso de rejuvenecimiento es como agua es como hidratar a la piel porque es un componente de la piel de la cinturina bueno este es el resultado de la paciente con un rejuvenecimiento global de sus párpados pueden ver sin cicatrices como se puede rejuvenecer toda la unidad anatómica de sus párpados y acá tenemos otra paciente también que le hicimos un rejuvenecimiento esteral de los párpados con la misma tecnología con láser sin cortes sin cicatrices con resultados naturales ambulatorios y hay cientos de videos educativos que le pueden mostrar a usted los resultados que sostienen sin sacar piel o rejuvenecimiento bueno espero que les haya gustado aquellos pacientes que viven en el exterior o en el extranjero y que no tienen oportunidad de asistir a uno de los centros pueden enviar su nombre su apellido su lugar de residencia motivo de consulta fotos a estos estos whatsapp no recibimos llamadas por favor completar todos sus datos y podemos evaluar y y hacerle una devolución de cuál es el procedimiento más adecuado para usted también nos puede seguir en Oxtra Centro Médicos y obtener más información en mi sitio web www.drhustra.com.ar bueno espero que haya sido de utilidad esta presentación y bueno estamos para ayudarlo y espero que esto haya sido de utilidad chau 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 Gracias por ver el video.